Hola, Spangliards. Hola, Spangliards. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? I hope that you are doing anything well and healthy. Espero que estéis sanos o sanas. Well, I was a little disappeared because I had my exams. My last Christmas exams. Before the holidays of Christmas I had my exams. So I was full-time studying and coding a lot. And the last Wednesday I was like 14 hours coding in my computer so you can imagine how much stress I had. So I was completely unable to make any video. He estado un poco desaparecido porque estaba haciendo mis exámenes finales. Antes... Mis exámenes finales antes de las vacaciones de Navidad. Y bueno, la verdad que no he parado. Para que os hagáis una idea, el último miércoles, el pasado, estuve 14 horas programando código. Así que os podéis hacer una idea. But now it's ok. I have just another exam on the next Wednesday. That's all. So I'm a little free to make one video. Pero bueno, ya todo bien. El próximo miércoles será mi último examen. Antes de las vacaciones. Así que bueno, tengo un rato para hacer un video. Espero que estéis teniendo todos y todas un inicio de Navidad. We all know that now is a strange situation. But even with this situation, I wish you all the best in this Christmas. Ya sabemos que ahora mismo es una situación extraña. Pero bueno, aun con esta situación, deseo que tengáis las mejores Navidades. Well, and I don't want to make this long, longer, ok? I want to begin. So let's do it. Bueno, y no quiero hacer esto más largo. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Si estás disfrutando del video deja tu like ¡Gracias! Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Leave a like right below What do you think? And we will see each other in the next video Bye bye Bueno Spangliards, espero que os haya gustado el video Si así ha sido, por favor, deja un like Escribe debajo que te ha parecido Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!